Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth y solo deciros que esto es Halloween, esto es Halloween. Si os digo la verdad, yo paso un poco de Halloween, no es lo que más me gusta porque no soy un amante de pasar miedo. Pero bueno, como hay mucho ambiente de Halloween a mi alrededor y siempre es bueno recomendaros unos libros y unas pelis que den un poquito de miedo, hoy os traigo algunas recomendaciones para ver y leer en Halloween. Para empezar me gustaría hablaros de la autora Gillian Flynn, yo ya he hablado de ella alguna vez en el canal, es la autora de Perdida, no voy a redundar sobre ello, y es una autora que trabaja muy bien con las tramas oscuras, con el misterio, pero dando un poquito de miedo con los personajes que están un poquito o muy locos y la verdad es que a mí me gusta mucho y me parece muy apropiada para esta época del año. ¿Tenéis dos novelas más de ellas? O yo he leído dos novelas más de ellas, perdón, una es Lugares Oscuros y otra es Heridas Abiertas, quizás Lugares Oscuros es la más flojita de las tres, pero igualmente las tres son muy buenas y muy apropiadas para disfrutar en Halloween. Siguiendo un poco con la locura me gustaría recomendaros Misery de Stephen King, tanto la película como la adaptación cinematográfica que se hizo posteriormente. En Misery Stephen King nos va a contar la historia de un famosísimo escritor que un buen día tendrá un accidente de tráfico en una montaña en medio de la nieve. Lo rescatará a una mujer que se lo llevará a su casa y lo cuidará y hará que se recupere del accidente. Casualmente esta mujer es muy fan de las novelas del escritor y está muy loca. Da mucho miedo, no porque haya monstruos y no porque haya sangre, pero es que da mucho miedo, es que la protagonista está muy loca y es capaz de hacer unas cosas realmente atroces. En el cine lo interpretó Kathy Bates, que se llevó el Oscar a la mejor actriz porque es que da mucho miedo y es muy recomendable. Siguiendo un poco con Stephen King me gustaría recomendaros su relato corto La niebla, que está realmente bien, es muy interesante y es muy entretenido y se lee de un tirón. Y podéis hacer un combo y leeros el relato corto y ver la película también porque está adaptada al cine. ¿Qué nos va a contar Stephen King en La niebla? Pues la historia de un pueblo que un buen día se ve asolado por una tormenta eléctrica y se ve sumido en una niebla tremenda y espesísima de la que salen extraños seres que atacan a los habitantes del pueblo. Algunos de los supervivientes se reunirán y se esconderán en el supermercado y ahí empezará una loca carrera por la supervivencia. La verdad es que la película se tachó un poco de película de serie B, pero yo me entretuve mucho cuando la vi. Me gustó mucho, la dirigió Fran Darabud, que ya venía de dirigir otras adaptaciones de las novelas de Stephen King como Cadena Perpetua y La milla verde. Y deciros que la película tiene un final, que es que merece ver la pena la película entera solamente por ver el final, que para mí, o sea, a mí es que me dejó con la boca abierta. Yo creo que es de los mejores finales que he visto yo en cine. Y el propio Stephen King manifestó que le había gustado más el final que le habían dado a la película, que él le había puesto al relato. Siguiendo un poco con las novelas cortas, me gustaría recomendaros Lo sin nombre, que está escrita por Ramsey Campbell. Es una novela que nos va a contar la historia de la desaparición de una niña. Se va a situar cinco años después de la desaparición. Su madre recibirá una llamada de teléfono con una voz de mujer pidiéndole socorro y que por favor la ayude y la encuentre. La madre sospecha que es la voz de su hija y empezará de nuevo a intentar desentrañar el misterio que rodeó su desaparición. Para esto estará ayudada por un periodista que trabaja en una revista de fenómenos paranormales o en un periódico y por un policía. La verdad es que la película que la adaptó está muy bien. Yo vi la película que me gustó muchísimo, la dirigió Jaume Balagueró. La he visto varias veces y yo no sabía que era una novela. Un buen día me topé con ella en una librería de segunda manos, la compré y la leí. La verdad es que es una historia que habla del terror y de la maldad en su estado más puro. Y ya para cerrar, hablando de maldad en su estado más puro, me gustaría hablaros de La semilla del diablo. Yo no he leído el libro, el libro es de Ira Levín. Lo mismo os dejo por aquí la portada, pero no estoy segura. Es una historia que da mucho miedo. Nos va a contar la historia de un matrimonio que se va a trasladar a vivir a un rascacielos precioso en frente del Central Park. Y en esa casa a la que ellos se trasladan ya sucedieron fenómenos un poco extraños. Y acontecimientos un poco... que daban un poquito de miedo. Pero como ellos eran muy felices, pues se fueron a vivir allí. Deciden tener un hijo y ella se queda embarazada. A raíz de su embarazo empezará a encontrarse muy mal, adelgazará, su aspecto empeora muchísimo. Y ella lo único que puede recordar es que ha hecho el amor con una criatura muy extraña que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. A partir de ahí, pues imaginaros ya el desarrollo del libro y de la película. Ya os digo, yo no he leído el libro, la película la he visto varias veces. Me encanta. La protagonista es Mia Farrow. Es el primer papel protagonista que hizo. Es buenísima. Toda la película es ella porque es que transmite perfectamente esa angustia, ese malestar, ese no saber qué es lo que le pasa. La verdad es que da bastante miedo. Es una película que da bastante miedo a pesar de que no hay sangre, no hay monstruos, no hay nada. Y es buenísima. La dirigió Polanski. Se la habían ofrecido primero a Hitchcock. Pero Hitchcock dijo que no y se la quedó Polanski y que convirtió el rodaje, que es uno de los rodajes malditos de Hollywood, en una auténtica pesadilla total y absoluta. El edificio, por cierto, al que se trasladan a vivir fue donde asesinaron a John Lennon. Es el edificio Dakota. Y para cerrar ya, recomendaros Frankenstein y dos adaptaciones de Frankenstein que a mí me hacen mucha gracia. Son muy divertidas. Una es El jovencito Frankenstein, que es una comedia rodada en blanco y negro. Es súper divertida y si no queréis pasar miedo en Halloween es genial. Y la otra es Frankin Winnie, de Tim Burton, que también es súper divertida. Si queréis pasar un Halloween con niños son muy recomendables. No dan miedo, aunque tienen ese ambiente tenebroso. El libro de Frankenstein ya sabéis todos que es una maravilla y es buenísimo. Yo lo leí en el instituto y me encantó. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme vuestras recomendaciones. Espero que las mías no os den mucho miedo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Gracias. 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 Gracias.